Hola, muy buenas, abecillas, ¿cómo estáis? Bueno, aquí estoy preparándome los últimos detallitos para haceros un vlog. Ay, ya he perdido el pendiente. Me cachi la mano, ¿dónde lo he dejado? Aquí. Abandonaditas os tengo. Abandonaditas os tengo. Escúchame, es que tengo muchísimo, muchísimo trabajo, afortunadamente. Y, bueno, estoy muy contenta, están saliendo las cosas como tocan. Así que, aquí sentadita, porque estoy al lado, pegadita al ventilador, como no puede ser de otra manera en estas fechas, aquí en Valencia. Pero vamos a charlar un poquito, que sé que me estáis echando de menos mucho. Yo a vosotras también, ¿eh? Pero ya aquí estoy para solucionarlo rápidamente. Empezamos vlog. Bueno, aquí me tenéis un día más. Ya sé que os tengo un poquito abandonadas, como os decía en la intro, pero es que estoy un poco liadilla. Luego también tenéis que entenderme, estamos medio vacaciones, o si no, vacaciones horarios diferentes. Y, bueno, pues estoy un poco disfrutando más de la familia, ¿no? Además, estoy haciendo gestiones de, bueno, pues de cosas que a veces tienes que hacer en las casas y eso. Estoy haciendo gestiones y, bueno, pues me está llevando mucho tiempo. Pero, no se me olvida que tenemos aquí el vlog, no se me olvida nada de nada. Bueno, así que voy a charlar un ratito con vosotras. Deciros, bueno, ya sabéis que tuve visita. Una, vinieron Flor y Laura, se me presentaron de improviso. Un día iba a llevar a mi hija al trabajo sacando el coche del garaje. Me pitan, pam, y yo digo, che, y es que resulta que eran ellas. Bueno, pues, nada, la sorpresa fue mayúscula. Y, ¿qué queréis que os diga? Para mí han sido unos días fabulosos, lo hemos pasado muy bien. Es verdad que ellas han acusado muchísimo, muchísimo el calor, sobre todo Flor. Porque Flor vive en el norte y, claro, se puede ir como entre 8 y 10 grados perfectamente su ciudad de la mía. Con lo cual, claro, asimilar este calor para ella y, además, con la sensación de humedad que tenemos aquí en Valencia, para ella ha sido un poco pesado. Pero, también tengo una cosa, ha sido irse ellas y empezar este poniente tremendo que hemos tenido aquí, que no se podía ni respirar. Así que aún han tenido suerte. Pero, bueno, aparte de todo ello, han sido unos días maravillosos, fabulosos. Lo hemos pasado muy bien. No nos hemos hecho mucha foto, no nos hemos hecho mucho vídeo. Así somos nosotras. Pero, bueno, sí que estuvimos un poco saliendo y entrando. Además, casualmente, fue justo cuando tenía lugar en la final de España. Sabéis que nos fuimos a verlo al cine. Lo visteis en un vídeo que os subí. Así que nos fuimos al cine a verlo y lo pasamos de miedo, lo disfrutamos a tope. Luego fue, además, la comida de las seguidoras de Valencia. Que también, bueno, aquí os dejo alguna fotito. Lo pasamos de miedo, lo pasamos de maravilla, ¿eh? Bueno, no, no os dejo fotito. Al final del vídeo os dejaré algunas fotos de todo lo que hemos ido haciendo en estos días. ¿Qué más? Pues, nada, luego también estuvimos haciendo barbacoa. La barbacoa, como os decía, tengo un vídeo para subidos. Lo tengo que arreglar, lo tengo que organizar, pero lo veréis, lo veréis. O igual al final del vídeo también os dejo alguna fotito. Ya veré, ya veré, no sé lo que hago. De cualquier manera, han sido unos días maravillosos. Bueno, chicos, lo hemos pasado muy bien. Yo las había retado. No pensaba que lo iban a hacer y lo han hecho. Afortunadamente me han dado el sorpresón y se presentaron aquí, además, sin avisarme. Bueno, muy bien, la verdad. ¿Qué más? Como os digo, estoy haciendo gestiones, papeleos, documentaciones, esas cosas que en las casas a veces hay que hacer. Estoy muy liadilla. Pascual ha estado de vacaciones. Ahora no está de vacaciones, pero tiene horarios así mucho más flexibles. Eso está haciendo que yo esté un poquito más en plan familiar. Estoy haciendo también documentación de institutos, másters y cosas así. En fin, todas esas cosas que a veces hay que hacer en las casas, previas al ciclo formativo, a lo que es los escolares. Y bueno, pues en esas cosas estamos. Y tengo que deciros que tengo un plan. El plan, si no se me ha, a ver, si no se me ha estropeado el plan, tengo planazo, ¿eh? Tengo planazo, en muy breve lo vais a ver, lo vais a saber. No es, a ver, no es que sea algo locura, pero me apetece mucho. Creo que os va a gustar. Creo que lo vamos a compartir. Va a ser un blog muy bonito, creo, 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 creo. Y bueno, va a ser algo bonito. Algo bonito que llevamos hablado desde hace mucho tiempo. Pero esas cosas que a veces se hablan, pero que luego se quedan en agua de borraja, que se quedan en nada. Bueno, pues creo, si nada lo impide, que va a darse, va a tener lugar. Y creo que os va a gustar, como os digo. Pero, ya sabéis que yo soy muy de sorpresa. Y, a ver, espera un momento que me están escribiendo una cosa importantísima. Y tengo que responder, con vuestro permiso, ¿eh? Entonces, ¿qué os decía? Eso, que me he perdido. ¡Me perdí! Tengo una memoria que parece la canción del olvido. ¿Estaba contándoos lo del plan? ¿O había cambiado ya otra cosa? Bueno, el plan, el plan es un planazo. Y yo creo que os va a gustar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, lo de los horarios de Pascual y eso. Vale, estamos un poco ahí. Estoy así un poco flexible, porque estoy un poco más dedicándome al tema familia, ¿no? Que sabéis que para mí es una prioridad. No, eso no es una prioridad, es mi prioridad. Y estamos en esas. Ya cuando llegue septiembre, cuando llegue septiembre, perdón, pues ya llegará la rutina. Y volveremos un poco a todo. Más cosas. Empezamos en verano, no, ¿eh? En verano hemos hecho parón. Y luego en septiembre empezaremos un poco con la casa a meterle caña, pero de la buena, ya de la potente. Hasta ahora ha sido lavarle la cara, pero hay que empezar a meterle mano ya en serio. Pero como os digo, va a ser para septiembre, porque ahora mismo aquí no se puede hacer nada. No puedes ni respirar. O estás debajo del aire o con el ventilador aquí encima, ya lo veis, donde lo tengo. Y nada más, no te da para más. Así que en estas fechas vamos a descansar un poco. La casa está más o menos apañadita y ya en septiembre empezaremos con las cosas fuertes. Y bueno, deciros que vino una oleada, perdón, vino una oleada de lluvias tremenda. La mata de fresas murió. Tenía un montón de fresas y se ahogó, pero ahogada totalmente. Cuando pongamos el toldo aquí, porque el que hay es pequeñito, solo cubre la ventana. Yo quiero poner un toldo que cubra, ya que está para cambiar, porque está roto. Y además ni sube ni baja. Cuando lo cambie, será para poner de parte a parte la terraza, con lo cual cubrirá. Podremos salir sin que tal. Entonces, se nos ha muerto la mata de fresas, que estaba preciosa. La palmera casi se ahoga. Esto ya veis si la puedo recuperar. En fin, los jazmineros, uno me ha cogido y el otro no. No lo entiendo porque están en el mismo sitio. Bueno, uno le da más el sol y al otro no. Al que le da el sol, a pleno pulmón, ese está perfecto, creciendo a la perfección. Y el otro, el que está más a la sombrita, sol-sombra, ese no tira. Al revés, está todo seco. Los riego al mismo tiempo. Quizá este debería estar mejor porque está más a la sombra y no es el caso. Bueno, pues no lo sé. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Tengo cosas de costura. Me compré un vestidito que quiero estrenar esta semana para un evento que tengo yo personal mío. Y quiero ir de estreno. Nada, es un vestidito veraniego, de calle, normal y corriente. Mirad, aquí lo tenéis. Mirad, aquí no tengo nada. Qué tontería, pero qué fresquito. Y eso que dicen, año nuevo, vida nueva. En este caso no es año nuevo. Pero sí que es verdad que es un momento para mí, estoy en un momento importante y bonito para mí. Y bueno, para mí y para mi familia. Estamos en un momento chulo, bonito y quiero que sea especial ese día. Por otro lado, os tengo que contar que sabéis que tengo por ahí algunos procesos abiertos, judiciales. Todo va muy bien, va viento un poco a toda vela, no surca el mar si no vuela. Pero aún no voy a contar nada hasta que no sea definitiva, hasta que haya pasado el plazo que requiere la ley para tomar medidas al respecto. Yo creo que la cosa va a acabar aquí ya. Ojalá, espero que así sea. Y en cuanto acabe, os cuento, ¿eh? Os cuento, estoy muy contenta, por cierto. Y al final las cosas tardan mucho. La justicia es muy lenta, dicen. Pero al final llegar llega, ¿no? Bueno, pues en esas estamos. Vamos a ir dejando pasar los días. Las semanas en este caso porque pilla verano y hay que alargar más los tiempos, los plazos. Y nada más. Pero la cosa ha ido muy bien. Estoy muy contenta. Y aún queda otra cosa, incluso más gorda. Ya veremos. Aunque esa es para el año que viene, ¿eh? Es para enero del año que viene. Y ya a ver qué pasa. De momento lo que va saliendo, va saliendo bien. Y estoy, como os digo, muy, muy contenta. Tengo muchísimas novedades en la tienda. Hay muchísimas cosas nuevas. Ah, por cierto, os tengo que decir un notición. Tremendo. Algunas ya lo sabréis. Habéis recibido el correo postal de la promoción. Estamos en Paradiso, que estamos en promoción de verano. Nada más y nada menos. Mirad, aquí os pongo el cartelito. Tremenda la promoción de verano, ¿eh? Quedan unos días solo del mes de julio. Estamos a 26 hasta el 31. Quedan unos días. Todos los pedidos que lleguen en estos últimos días de julio. Automáticamente da igual el importe. Da igual. Si entra un pedido de aquí al 31 de julio, automáticamente recibe un cheque a descontar por un valor de 15 euros en tu compra de agosto. Es un cheque, ya os digo, independientemente del importe por el que hayas comprado en julio, el cheque va a ser de 15 euros. Se va a descontar en una compra en el próximo agosto. Eso es importante. Para septiembre y en adelante no va a valer. Es para el mes de agosto. Es la promoción de verano. Eso sí que es muy, muy importante. Entonces, se va a descontar en agosto los 15 euros. Ojo, los 15 euros se descuentan en la compra. Independientemente los portes, ¿eh? Que si es que os toca pagar portes, sabéis que si suman 60 euros de compra, no se pagan portes, entonces se descontarían 15 euros igualmente. Y si no, pues se descuentan los 15 euros de la compra y luego se añadiría el porte. Hay que consumirlo en agosto, hay que consumirlo en una sola compra y hay que consumirlo por un importe superior a 15. Es decir, no se pueden quedar, por ejemplo, que la compra sea de 10 euros y se queden 5 flotando. No, la compra tiene que ser mínimo de 15 euros. Da igual que sean 15, 90 o 16. Da igual, no tienen por qué ser 30 ni 50. Pero que sí supere los 15, independientemente de los portes, como os decía. Bueno, la verdad es que es un regalazo, ¿eh? Son 15 euros de compra, que yo creo que es un muy buen regalo. No entras en sorteos, no entras en concurso, no tienes que cumplir más requisito que el de la compra. Y ya está. Y automáticamente ese cheque para comprar en agosto es vuestro. Y nada más os tengo que contar de momento. Que estoy muy ilusionada por si sale lo que os decía al principio del planazo. Que estoy muy ilusionada con ese tema. Que os va a encantar. Que os voy a hacer un vlog, por supuesto. Si al final estoy esperando confirmación ahora en este... Tengo el WhatsApp abierto en el ordenador porque si me confirman, os confirmo antes de cortar el vídeo. Veo una pantalla un poco clara, ¿no? Será por la... A ver, perdonadme. Es por la luminosidad, ¿no? Que entra de allí. Bueno, pues... Saldría un vídeo muy chulo, ¿eh? Saldría un vídeo muy guay y os gustaría. Y nada más. Os tengo que contar. Básicamente este verano no ha habido vacaciones. Ya sabíais que... Que este verano no me lo puedo permitir. Es imposible. Tendría que restar otra de otras cosas que son más importantes. Y lo más importante es lo más importante. Por eso de ahí su nombre. Hay que relativizar, hay que tener un orden de preferencia, un orden de prioridad. Y mi prioridad ahora mismo es hacer frente a la situación en la que este año nos hemos embarcado. Que ya sabéis que es la casa. Así que a partir de ahí ya vendrán otros veranos, ya vendrán otros veraneos. Y bueno, es lo que hay. Hay que tener los pies en la tierra y la cabeza sobre los hombros, ¿no? Como se suele decir. Pero sí que es verdad que, bueno, pues estamos disfrutando de otra manera. También es verdad que los trabajos no están permitiendo hacer grandes cosas. También os digo, ¿eh? Y poco más. Lo dicho. Pendiente. La barbacoa que os voy a subir en breve. Ahora os dejaré fotos de la estancia de las chicas aquí, de Flor y de Laura. Y Mary y Joe, ¿eh? Porque os tengo que decir que vinieron Flor y Laura. Pero es que Mary y Joe también venían ese día. Lo que pasa que por circunstancias familiares tuvo que posponerlo un par de días y se vino después. Se vino después, pero llegó a tiempo de venirse a la final del fútbol y a la comida de las seguidoras de aquí de Valencia. Con lo cual lo pasamos de maravilla. Mary y Joe vino más tarde, se fue más pronto, pero nos dio tiempo a que lo disfrutáramos. Bueno, pues la verdad es que ha sido un sorpresón con ellas y queda pendiente esto que os digo del próximo vlog. Espero que se pueda dar y que no se caiga el plan. Y espero que me contéis en la caja de comentarios qué estáis haciendo vosotras y vosotros en verano. En qué estáis disfrutando, dónde lo estáis pasando, si podéis, si no podéis tener veraneo, si vais a hacer compra en la tienda para aprovechar la promoción de verano. Si, yo sé, todas esas cosas que nos están pasando últimamente y que hace tanto tiempo que no hacemos un vlog, que se me estaban quedando en el tintero. Y eso no puede ser, no puede ser. Pero es verdad que me vais a disculpar un poquillo, ¿eh? Pero os prometo, prometo, prometido, en septiembre retomo los horarios. La verdad es que estaba haciendo antes dos, tres vídeos por semana. Y ahora, a ver, dejadme que lo mire, ¿desde cuándo no había subido un vídeo? Lo miro y os lo digo, ¿eh? Igual me tengo que reñir a mí misma. Os lo digo. Igual me tengo que reñir a mí misma por no hacer las cosas como tocan, pero lo voy a mirar, a ver. A ver. Independientemente, claro, a ver, el de la Eurocopa, el 15 de julio. Pues oye, tampoco hace tanto, bueno, 11 días. 11 días sin subir vídeo. ¿Pero vosotros os creéis que esto es normal? ¿Vosotros os creéis que esto así funciona un, 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 de esto, un canal? Por cierto, os tengo que decir, tengo un tercer canal, Los Cuñis, muchas de vosotras lo conocéis. Es un canal en el que mis cuñados, mi marido y yo, hacíamos cosas, salíamos, jugábamos, nos divertíamos. Era un canal más de, de cachondeo. Pero bueno, desde que nos quedamos la casa, dejamos de salir nosotros y se quedó un poco ese, ese canal parado. ¿Qué pasa? Que ahora, ya hemos empezado un poco a retomar con mis cuñados las entradas y las salidas, pero ¿qué pasa? Que, que mis cuñados se han enfriado. Lícito. No hay obligación de nada, por supuestísimo. Entonces, claro, el canal está parado, pues si este estaba a 11 días, el otro, lo digo, lo digo desde cuando se ha subido un vídeo. Desde, 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 de hecho he recibido aviso de YouTube llamándome la atención. El último vídeo se subió el 13 de enero. Y estamos a 26 de julio. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Ah, 6 meses. He recibido el email a los 6 meses, algo que no sabía. Al parecer, si no subes contenido en 6 meses, te avisan. Porque si no subes contenido en 30 días, automáticamente te desmonetizan el canal. Luego lo puedes volver a monetizar. Ojo, eh. Lo que no sé es qué requisitos habría que cumplir. Porque los requisitos son 1.000 suscriptores, tiene 2.000 y pico. Y 4.000 horas de visitas. Y, y entonces las tiene más que sobradas. No sé qué requisitos habría que volver a cumplir para volver a subirlo. Si de aquí a que acabe el plazo, que serán ya como 20 y tantos días, porque ya me avisaron a los dos o tres días. Si de aquí a que acabe el plazo se me ocurre en qué, qué utilidad darle a este canal, pues le daría una vuelta a tuerca. Le podría cambiar el nombre al canal, le podría dar una vuelta y a ver qué pasa, ¿no? Se me ha ocurrido ahí como, como momentos graciosos. No sé, como es un canal así un poco de risa. Buscar momentos graciosos que vayan ocurriendo en nuestros directos, en nuestros vídeos, en nuestros blogs y todas esas cosas. Y subir un poco como, como vídeos de así graciosos. Aunque sean súper cortitos, no lo sé, ya veré. Tengo que darle una vuelta. Por cierto, si se os ocurre algo, es el momento de decirme, Amparo, los cuñis se pueden llamar de esta manera y lo puedes utilizar para esto u otro. Oye, sería todo un, todo un detalle. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que no tengo mucho tiempo libre. Ojo, ¿eh? Eso, importante. Sería para subir un vídeo o dos a la semana, como la idea de los cuñis. Eh, perdón, la idea de, de Paradisblog, ¿eh? Es lo mismo. Teniendo en cuenta que a ave nocturna que me absorbe el tiempo por completo, luego yo tengo mis cositas de, de correcciones de libros y sobre todo, importante, la tienda. Os hago memoria de la súper promoción de verano, ¿eh? No se os puede olvidar, no la podéis dejar pasar. Si sois clientas habituales, es el momento de aprovecharos. Y si no lo sois todavía, es el momento de hacerlo. Las que habéis aceptado, por cierto, a la hora de hacer pedidos, si habéis aceptado la, la, el envío de marketing, habréis recibido o estaréis por recibir en el día de hoy o mañana la promoción por correo electrónico. Y si no, pues ya os lo estoy contando yo y lo estoy diciendo también en el otro canal. Y, en fin, en el club de fans de Ave Nocturna también, Flor lo está avisando. En fin, tenéis que saberlo por todos los canales posibles. De cualquier manera, ya sabéis que estoy aquí para lo que necesitéis. Sabéis mi teléfono, en todos los vídeos sale el teléfono, en la descripción. Y si tenéis cualquier duda, si no os apañáis con la tienda, si necesitáis alguna consulta o por lo que sea, sabéis que no tenéis más que llamarme o escribirme en WhatsApp. Estoy ahí siempre que necesitéis y si puedo, claro. Y poco más, poco más. Lo dicho, nos vamos a ver en breve en un blog. Como digo, si no me falla, a ver si me han contestado. No, me cachis. A ver, si me hubiera gustado deciros antes de irme, pero no va a poder ser. Nada, os lo diré en el siguiente blog. O igual el siguiente blog ya es ese planazo. También puede ser. De momento está en pie, con lo cual no tiene por qué no, ¿eh? Dicho todo esto, me vais a permitir que me vaya a preparar otras cosas. Por cierto, quinta libreta de pedidos. Cuando digo quinta libreta, significa que hay cuatro libretas como esta ya rellenas. Y esta va por aquí. O sea que este es el cartón para que no se marque. Más de lo debido. Quinta libreta. Y eso es gracias a vosotras. Me lo hago aquí porque me es muy cómodo tenerlo todo así controlado, ¿sabéis? Así no se me escapa ningún pedido. Así que quinta libreta desde el 12 de mayo, creo recordar que ofrecí, porque era para mi santo. Desde el 12 de mayo que lanzamos, estamos a 26 de julio, junio, julio, un mes y medio. No, dos meses y medio. Dos meses y medio y vamos por la quinta libreta. No puedo más que daros las gracias y eternamente agradecida por todo lo que hacéis por mí. Gracias por los apoyos, gracias por las ayudas, gracias por los detalles, gracias por estar siempre aquí. Incluso me reñís si no vengo a tiempo. Pero bueno, lo dicho, os espero que me deis ideas para el canal de los cuñis. Se le puede cambiar el nombre, se le puede cambiar la temática, se puede cambiar todo. La cuestión es no perder el canal, no dejarlo perder, ¿vale? Si se nos ocurre algo, si no, pues no me quedaría más remedio que dejarlo. Importante, ya os he dicho, el poco tiempo que tengo, ¿eh? No pueden ser cosas así muy extendidas porque no tengo tiempo. Literal, o sea, no es que no le quiera emplear más tiempo, es que no tengo más tiempo, literal. Ah, por cierto, la dieta me va de maravilla, ¿eh? Voy muy lentita, pero como suele decir el refrán, sin prisa pero sin pausa. Voy muy despacio, voy lenta, pero voy perdiendo todas las semanas, con lo cual estoy súper contenta en la ropa, ya me lo voy notando, la gente ya me lo va notando y estoy, la verdad, de maravilla. Uy, que me suena el teléfono, ¿dónde está el teléfono? Ahora, ahora, ahora lo cogeré, tranquilidad. Ahora, me va muy bien la dieta, sí que es verdad que en cuanto a salud, la tensión la tengo súper bien, lo tengo todo genial, lo único, ya sabéis que en septiembre he de pasar por quirófano, eso lo tenemos ahí claro, no es nada grave, es una cosita que hay que solucionar y ni tan mal. Así que con todas estas cosas y muchas más que vendré en breve, ¡uh! Al martillo que se escucha por ahí. Pues nada, me voy ya, no os entretengo más, y espero que haga pronto uno y espero que sea el que tengo en mente, que os va a enchiflar. Besos a todas, gracias por estar aquí, gracias por vuestra ayuda y por vuestro apoyo y atentas a la campanita, que en breve, prometido, no van a pasar otros 11 días, ¿eh? Besos y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!